Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Yo soy mexicano. Mi tierra es bravía. Palabra de macho, que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano. Mi orgullo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte. Y si echo bravata, también la sostengo. Mi orgullo es ser chiarro, valiente y bragao. Traer mi sombrero con plata borda, que nadie me diga que soy un rajado. Correr mi caballero en pelo montado, pero más que todo ser enamorao. Yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano, y por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. ¡ silencio! Gracias por ver el video.